¿Qué pasa gente? Soy Roger Minions y en el día de hoy os vais a estar enseñando cómo conseguir esta skin de Goose de manera totalmente gratis y fácil, ¿vale gente? Como ya sabéis, han puesto este nuevo modo, ¿vale? Para conseguir la skin de Goose y como podéis ver, yo ya la he conseguido, ¿vale? Y os voy a estar trayendo todos los mejores combos y personajes para elegiros en los mapas, así que si queréis ver el vídeo, pues ahora os lo dejo y recordad dejar un like y una suscripción. Vale gente, para el mapa de atrapajemas os voy a estar dejando este combo, ¿vale? De Gale, Fang y Piper, ¿vale? Va la Fang, perdón, el Fang y el Gale por los lados, ¿vale gente? Y la Piper por el medio, en este caso teníamos un random que pues no sé qué estaba haciendo exactamente. Y si no os va bien picar estos picks o no tenéis alguno de estos brawlers, también podéis utilizar a Brock por el medio, a Belle por el medio, a Byron por el medio, a Darryl por un costado, a Leon por un costado o a Spike por otro costado, ¿vale? Gente, como podréis ver, no sé, es mi amigo, ¿vale? Gente, está jugando solo con él, ¿vale? Pero la Piper, bueno, aquí está trolleando la Piper, pero como podéis ver, pues la verdad es que vamos totalmente volando en esta partida. Aquí se nos lía un poco, pero pillo las gemas y pues aquí al final acabamos ganando la partida, ¿vale gente? Así que para el mapa de atrapajemas, este combo os lo recomiendo mucho, si queréis cambiar a la Piper por un Brock, una Belle, un Byron o algo así, también está bien, gente. Así que vamos con el siguiente mapa. Vale gente, ya estamos en el segundo mapa, ¿vale? En el mapa de caza estelar y yo lo que os recomiendo es que juguéis Mandy 100% obligatorio y un Thrower que sea o Grom o Tick, ¿vale? El tercer pick luego puede ser una Piper, puede ser una Belle, ¿vale? Pueden ser otros Brawlers, ¿vale? Os voy a recomendar más Brawlers, ¿vale? Para que podáis tener más opciones, ¿vale? Podríais jugar, por ejemplo, Piper, ¿vale? Para jugar por medio, también un Brock, una Belle, un Byron, un León, incluso un Spike, ¿vale? Estos serían bastante buenas opciones para jugar, ¿vale? De acuerdo, aunque todos, pues como podéis ver, es que la Mandy va volando, ¿vale? Como os he dicho antes, es mi amigo y la verdad es que lo hace muy bien. Y el Grom o el Tick, ¿vale? Es muy importante para zonear, ¿vale? Si es verdad que no soy el que hace más daño, bueno a ver, la verdad es que no lo hago mal, pero sí que sirve muchísimo para tanquear. Aquí se nos complica un poco, pero no sé, aquí tira una ulti al Brock, al Brock, al Brock, que se la come y pues en este mapa, este combo va muy bien. Y ahora ya estamos en el tercer mapa, gente. Mapa de refugio y aquí lo que os tengo de decir es que tenéis de jugar Chuk 100%, ¿vale? En Atrapco se tiene de jugar Chuk 100%, ¿vale? Luego lo que hemos hecho, yo me he picado a Sprout, que la verdad es que con hipercarga está totalmente rota. Y bueno, nuestro Random tenía un Grom, que bueno, no es el mejor piqueo. Os podéis elegir un Moe, una Colette, un Crow, un Colt, un Bull, una Jessie, un Edgar, pero el Chuk es obligatorio y el Sprout va muy muy bien. Como podéis ver, gente, el Chuk es que es una locura, se lo revienta el Grom ahí, también lo hace bastante bien a Torre, aquí defendemos bien. Y el Sprout, ¿por qué es muy bueno? Por la hipercarga, atentos, ¿vale? Yo cojo la hipercarga y la tiro a Torre. La hipercarga de Sprout va a eliminar la mitad de la Torre, así que en este momento ya habíamos ganado la partida, pero bueno, el Chuk sigue dándole, sigue dándole, sigue dándole y ahí acabamos ganando la partida. Y vale, gente, en el último mapa tenemos el de Noqueo, ¿vale? Gente, que en este caso hemos piqueado yo, Tik, y mi compañero Mandy, ¿vale? Como tercer pique podéis piquear un Byron, una Piper, ¿vale? Gente, también podéis piquear, pues, bueno, pues podéis piquear bastante, pues, un Brawler de lejos, ¿vale? Una, ¿cómo se llama? Una Bell, ¿vale? Como podéis ver, yo con el Tik voy alejándolos, ¿vale? Los voy manteniendo, los voy manteniendo. La Mandy en este mapa totalmente rota, ¿vale? En plan, la Mandy en este mapa es que es una absoluta locura. Y bueno, pues la Jessie, un random de esos típicos que te tocan, ¿vale? Yo voy por aquí y los voy encerrando, los voy encerrando, los voy encerrando. Este bro que aquí se... Bueno, esa Piper, la verdad es que se creía que estaba en TikTok y quería hacer algún clip o algo. Y pues no sé qué hacía, pero como podéis ver, yo los voy encerrando, mi compañero que tira una ulti. Espectacular, ¿vale, gente? Y pues con esto hemos hecho el evento sin casi derrotas, ¿vale? Tenemos aquí la skin de Goose, lo malo, nivel 5. Pero bueno, lo que importa es que la tenemos y que te dan un total de 30 star drops. Es que 12, 9, 6 y aquí 3. Es una locura, gente. Así que nada, gente, yo creo que con estos combos vais a poder ganar perfectamente el evento, ¿vale? Gente, si tenéis gente que no hace falta que sea muy buena, pero con que tengáis gente que sepa jugar al juego, que tenga dedos y manos para jugar, yo creo que vais a poder hacerlo súper, súper bien. Así que os mando un montón de fuerzas, un montón de suerte y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, chao.